Lo que escuchas cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te interviene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Tu entusiasma, te despierta, te consenja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. El 21 de septiembre se conmemora el Día del Trabajador Radial en nuestro terreno, dado que en 1942 se había establecido esa fecha para compensar todo el trabajo que hacía el rubro radiofónico en cubrir los eventos oficiales de fiestas patrias, tales como el Tedeum Ecuménico o la Parada Militar. Por su apoyo. A lo largo de todo un siglo de historia, muchos locutores y locutoras han trascendido con su voz y talento innato, pero también ha habido espacio para que personas de origen extranjero destaquen por sus inapelables atributos frente al micrófono radial. Creo que es muy obvio que sí. Es por eso que en Anecdota No Notan Secreto les presentamos un top 7 de locutores nacidos en otras latitudes de la planetósfera, pero que dejaron una huella imborrable en los corazones y oídos de los auditores chilenos. Así que sin más preámbulos ni enredos de lenguas ni soponcios, ¡vamos, vamos! ¡Que nos vamos! Comenzamos el recuento con una voz femenina que tuvo un breve paso por la radiofonía de nuestro terreno, pero que es muy recordada por las demás latitudes de Latinoamérica e incluso de Estados Unidos, especialmente su porción latina. Nos referimos a Beatriz Pino, o como también se les leía llamar, Betty Pino. Nació el 21 de abril de 1948 en Ancón, un poblado costero del centro sur de Ecuador, y a la corta edad de 14 años ya comenzaba a construir su sueño de escalar en el mundo de la radiodifusión, aunque en un inicio fue como radiocontroladora de una emisora en Quito. Posteriormente se iría en búsqueda del entre comillas sueño americano y sus primeras chambas estarían más ligadas al rubro turístico, más específicamente como personal de servicio en hoteles y cafeterías, hasta que finalmente llegaría su momento de destacar en la radio de USA. En 1973 partió como recepcionista, y un año más tarde se integraría al staff de FM 92, una radio instalada en el sur de Florida, convirtiéndose así en la primera mujer en ser programadora de música en esos lugares. En la medida de los 80, su voz llegaría a nuestro tornoño por cuenta de la radiosintonía, que en 1984 se oficializa en el 106.9 de Santiago de la mano de eximios conocedores de la música, como por ejemplo el animador Antonio Godanovich, el productor musical Jorge Senjan, y el resto de la sociedad la completaba Don Ernesto Clavería. En el primer año de esta etapa del 106.9 de Santiago y acoplándose a otros rotos importantes de los medios chilensis como Raquel Argandoña o el propio Antonio Godanovich, Betty Pino se hacía presente con un espacio que era producido en Miami, y del cual lamentablemente no se logró tener detalles de cómo se hacía para su puesta al aire. Así que cualquier dato al respecto, seré bienvenido siempre y cuando sea... En los 90 cosechó variadas distinciones, como por ejemplo, el Premio a la Personalidad Radial Latina de 1993 por cuenta de la revista Billboard, o el Premio Cassandra a la Personalidad Internacional de la Radio en 1995, o también su lugarcito en el Paseo de las Estrellas de la calle 8 de Miami, allá por 1996. Y en esa misma década también fue protagonista y directa de una controversia, cuando en la edición 1996 del festival Aplauso que ella misma organizaba, se anunció en sus días previos la presencia de Carlos Vives y Julio Iglesias, quienes lamentablemente no se presentaron en dicho evento. Betty Pino abandonó este lado del charco el 7 de agosto de 2013, luego de haber luchado durante tres semanas contra una agresiva infección bacteriana. Por tan solo el hecho de que la siguiente persona a reseñar no tuvo una sustanciosa carrera en su país de origen o en otras latitudes, sino que tiene bien concentrados sus pergaminos radiofónicos en nuestro terruño, es que queda en el puesto 6 del ranking y no está uno o dos peldaños más arriba. Nos referimos a alguien que ya reseñamos en cierta medida en un video subido a mediados de marzo de este año. Obviamente que nos referimos a Cecilia Robaretti. Por supuesto. Nacida en Córdoba, al otro lado de la cordillera de los Andes, tiene una vinculación histórica con el periodismo. Aunque la primera carrera que estudió fue la actuación. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Durante su estadía en Francia, estudió un total de tres carreras. La ya mencionada actuación, la literatura y finalmente, periodismo. Es en ese contexto donde se marcaría tanto su vida profesional como su proyecto de vida personal, pues su primer trabajo en el área de la radiodifusión sería como parte del staff periodístico de la Radio Francia Internacional. Y en dicho periplo, en 1991, conocería a quien sería a la larga su sempiterno compañero de vida. Don Ricarte Soto. En 1993, la pareja arriba a Chile, inaugurando así su primera etapa de experiencia radial en nuestro torruño de la mano de Radio Cooperativa. Y tras un paréntesis de dos años por asumir un desafío en la revista Caras, tendremos en el año 1997 su segunda etapa en la emisora del 93.3 anteguino, en donde se estableció como buque insignia de la programación matinal de la emisora hasta hoy en día. Y obviamente que su presencia en la radio no es lo único que en lo que se ha destacado. Porque tal como lo dijimos en aquel video de marzo, asumió el relevo tras la partida de Ricarte Soto con la visibilización de las personas que padecen de enfermedades poco comunes, cuyo objetivo se cumple en 2015 al lograr la promulgación de la ley que lleva el nombre del hoy extinto periodista. Y por si todo eso fuera un moco, en ese mismo año formó parte del Consejo de Observadores para el intento de nueva constitución que trató de impulsar el segundo gobierno de Michel Bachelet. Y como era de esperarse, Cecilia Robaretti ha recibido una respetable cantidad de distinciones, como por ejemplo el premio Mujer Influyente de Terra en 2012, o también el premio de la Archie como figura radial del año 2013, y como guinda de la torta, también fue galardonada con el premio Elena Cafarena en 2016, en la categoría Medios Masivos de Comunicación. A la pelota. El quinto puesto de esta lista queda para... Lalo Mir. Lalo Landa. No gente, es Lalo Mir, no Lalo Landa. Chicos, ese no era el tape, era otro. Eduardo Enrique Mir nació el 14 de junio de 1952 en la localidad de San Pedro, ubicada en la parte norte de la provincia de Buenos Aires en la República Argentina. Su primer periplo en la radiofusión fue a la edad de 15 años, aprovechando que la fábrica de dulces Arco de Oro patrocinaba un espacio en una emisora de San Pedro, con el objetivo de que este fuese llevado a cabo por estudiantes secundarios. ¡Vaya, vaya, vaya! En 1964 se establece en la ciudad de Buenos Aires para instruirse de lleno en el rubro radiofónico en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, y de allí hacer el salto a su primera chamba como locutor ya titulado en la ahora histórica Radio Rivadavia. ¡Qué bien! A la misma vez desarrollaba una faceta de musicalizador y creador de guiones para la productora J.C., de propiedad de Julio Cepeda. Sí, de ahí viene eso de J.C. ¡Lógico! Lo cual le permitió también tener presencia en otras emisoras como Continental, Mitre, Del Plata y Aspen. ¡Este muchacho me llena de orgullo! Durante la primera mitad de los 80 y de la mano de Elizabeth Bernacci, obtuvo su reconocimiento con el programa 9PM de la ya mencionada Radio del Plata. Replicaría esa fórmula a posteriori con FMRA, que era un compilado de rock argentino contemporáneo editado por discos CBS en 1986. Su escalada de éxito ochentero seguiría con Aquí Radio Bangkok, programa perteneciente a la radio Rock & Pop de Argentina, junto con Douglas Vinci, Bobby Flores y Kike Proscen. Y esta fórmula también le traería réditos en la televisión, como por ejemplo en Rock & Pop TV, emitido por Canal 13 de aquel entonces, y La Perla de Bangkok, que salió por el Canal 11, actual Telefe. Y por nuestros lares, Don Lalo Mir llegaría con todo el ambión anímico y el... a amenizar las jornadas de radio concierto. Y de su presencia por dicha emisora en la década de los 80, rescatamos un breve extracto del espacio Free Concert Mania, auspiciado como nos haría suponer su título, por la hoy extinta Bebida Free. No hay mucha nieve. No hace demasiado frío, parece que los inviernos ya no son inviernos. En estos tiempos que corren las cosas cambian vertiginosamente. Cambios de música, cambios de moda, cambios de clima, cambios de cambios. Las tribus modernas se modifican, mutan, se trastan y descubren nuevas imágenes, nuevos sonidos, todos los días. Pidiendo cada cambio, siempre junto a vos, la Free Concert Mania, por concierto FM, Santiago y Viña del Mar. Una hora, 60 minutos, una sucesión interminable de segundos para formar un puente, puente de comunicación entre la gente joven y la música de este tiempo. Sonido latino con Alfonso Sentrega, adelanto del grupo Autobús y los violadores, más sonido adelanto internacional con Sammy Hagar. La información siempre presente y las ganas, las ganas de saber qué pasa. Una música, un señor que dice cosas, cómo encontrar la suerte y la Free Concert Mania. Como datito extra de vital importancia, cabe mencionar que desde 2021 y nuevamente haciendo dupla con Bernacci, se convierte el Alomir en voz institucional de la Radio Nacional Argentina. Este muchacho me llena de orgullo. En el cuarto lugar de nuestra lista, ubicamos a John Gress. ¿Qué rayos es eso? Este reconocido locutor es hijo de padre español y madre inglesa, y nació en Cuba allá por el año 1928. Sus primeras experiencias con la locución las vivió en La Habana, siendo muy joven. Y en medio de esos periplos, su familia decide establecerse en los Estados Unidos, más específicamente en Nueva York, y en donde pudo completar sus estudios de periodismo y recibirse de dicha carrera en la NYU, o sea New York University, la misma casa de estudios por donde años después pasaría el mismísimo patricionario. En el país norteamericano se desempeñó en la NBC y posteriormente en el proyecto de radio y televisión de las Naciones Unidas, e incluso formó parte de La Voz de América. Hasta que decide trabajar de manera independiente como narrador en diversos trabajos audiovisuales y en comerciales tanto de radio como de televisión. Como ejemplo más tangible de esto último, tenemos en los inicios de los 90 a... Desde el hemisferio sur al hemisferio norte, desde occidente al oriente, llevamos y traemos los frutos que produce el esfuerzo humano. Por más de 120 años, Chile ha llegado a todos los continentes gracias a Sudamericana de Vapores. Una empresa chilena que con eficiencia y responsabilidad en cada viaje va ampliando las fronteras del mundo entero. Sudamericana de Vapores, desde 1872, una empresa sin fronteras. O también podemos mencionar este memorable spot. Estos son los días R de Ripley. Son solo tres días, lunes, martes y miércoles. Estos son los días R, días R de Ripley. Solo son tres días de ofertas increíbles. Rebajamos, regalamos todos los productos. No se pierda las ofertas ni por un minuto. No se pierda las increíbles oportunidades de los días R de Ripley. Son siempre más convenientes. Estos son los días R, días R de Ripley. Este lunes comienza los días R de Ripley. A todo esto no me pareció muy buena idea que en la remake más reciente de los spots de los días R le hayan forzado la voz a Néstor Loupke para que se asemejara a la de John Kress tras contactar a los primeros niños de los spots, incluido allí Matías Vega. Se tenía que decir y se dijo. Y bueno, previo a estas publicaciones, John Kress se había hecho un espacio en nuestro terruño siendo parte de la radio concierto. Me dejáis peinado para atrás. En la época ochentera y de pleno apogeo de la emisora gestada por Julián García Reyes Sanguita marcada por espacios memorables como Concierto El entonces 101.7 Santeguino reclutó a una gama de reconocidas voces, veniendo como refuerzos extranjeros de lujo al ya mencionado Lalo Mir, como también al protagonista de este apartado, John Kress. Extraordinario. Y antes de seguir con el resto de la historia, nos tomaremos un ligero refrigerio, el cocaví virtual para evitar la fatiga mental y... Especialmente para evitar la fatiga mental y visual. Así que permítanos una pequeña pausa... Y ya volvemos. Y ya están aquí, provistos de un cargamento de antialérgicos y pañuelos desechables. Nuestros recomendados de pana. Pues como se puede hacer este viaje, que para donde vamos no hay riesgo de baches, hoyos en el pavimento... O con gestiones vehiculares kilométricas. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión abierta chilensis? Pues no te desesperes y encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía. La más completa guía de programación disponible en Instagram y en formato de lujo. Encuéntrala como arroba tvguía guión bajo oficial y a su hermana evocadora de nostalgia arroba tvguía guión bajo retro punto oficial. Si los recuerdos vuelven, nosotros también teníamos que hacerlo. La nostalgia revivida de César descubre todo su amplio y variopinto material en su canal de YouTube. Porque creemos en una nueva televisión que privilegia el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas. Es que estamos más vivos que nunca. Somos TV En Serio. Estamos creemos. Porque el mayor referente de la televisión cultural ochentera se lo merecía. Es que existe este rincón de la web. Tributo Hernán Olguín. Subimos periódicamente fotos y extractos de video a nuestras redes sociales. Y también tenemos nuestros podcast Hablemos de Mundo y 40 Años de Mundo. En donde revisamos todo lo que nos dejó este tremendo programa cultural. Un espacio en la web para cargarnos de toda esa alegría y buen ritmo que necesitamos día a día. Esto es Arriba FM. Búscanos en Instagram como arroba arriba FM y entérate de nuestra programación en cada uno de los posts que publicamos diariamente. Porque nuestra larga y angosta faja de tierra también es cuna de los más variados misterios y relatos escalofriantes. Es que existe Retro Misterios. Más información de los videos ya subidos, así como los próximos materiales en nuestra sucursal de Instagram. Un espacio en la web donde los recuerdos de la infancia noventera se llenan de color, buen rollismo y sobre todo magia. Somos de la comunidad Tributo de Encontrémonos en Mundo Mágico. Subimos constantemente registros audiovisuales a nuestro Instagram arroba mundomagicostudios. Y también tenemos nuestro podcast Completamente Mágico disponible tanto en Spotify como también en NRGeek y también a través de canales regionales asociados. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile. Disponible en descuentosrata.com y en las principales redes sociales de la planetósfera. Un buceo a lo más profundo de Tazos Freak e Historia Pop tanto de Chile como del resto del mundo en un acogedor rincón. Curiosidades Chilenos. Entrate de todo su material habido y por haber en su sucursal de Instagram. Un viaje a través de los recuerdos de la pantalla chica tanto nacional como internacional es lo que ofrece Retromod by Telearchivos. Entrate de sus más recientes edíacos y todo su catálogo de imágenes del recuerdo televisivo tanto en YouTube como también en el Instagram arroba telearchivos. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y lo seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio. Ninguno de... pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es fictísimo. En el bronce de este podio virtual ubicamos a Iván Locher. Nacido en Caracas en 1946 comenzó a sembrar su devoción por la locución a la corta edad de 13 años. Y si bien se graduó de filosofía en la Universidad Central de Venezuela, consolidó su destino frente a los micrófonos radiales en 1968 cuando se aprestaba a cumplir 22 años. Aprovechó bastante bien el bug de la contracultura para promocionar la difusión y escucha del rock en su tierra natal. Y en nuestro terruño se hizo conocido por varias campañas publicitarias, siendo quizá la más recordada la de... Sí, gente. Esa mismita. Están los que duermen. Y están los que sueñan. Y también tuvo su sitial en las campañas electorales, dándole nuevos fríos a los spots del Audi, por mucho que varias de sus consignas hayan envejecido de manera estrepitosa. Chile, el reloj del tiempo se ha detenido. Y su gente, que quiere y puede más, se ve envuelta en los mismos viejos problemas. El motor del cambio popular se mueve con un objetivo claro, terminar con la pobreza y la cesantía, abrir territorios de oportunidades hacia el futuro, terminar con la pesadilla de la delincuencia y crear la paz. Y bueno, ya a esta altura del video se preguntarán, ¿pa' cuándo hablamos de la presencia de Iván Locher en la radiofonía nacional? Bueno, resulta que durante prácticamente dos décadas, fue la voz institucional de la hoy fenecida Radio Cero. Si bien su deceso ocurrió en 2017, las cuñas que grabó para el otro 97.7 Santeguino duraron hasta 2019, año en que se presentó una nueva artística radial con la voz de Mauro Torres y que permaneció hasta el abrupto fin de la emisora en 2020, cuando dio espacio a la renacida Radio Beethoven. Oye, estoy confundido, ¿es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. La medalla de plata de este ranking le corresponde a... Jorge Raúl Guerrero. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Este locutor nació en La Habana el 15 de abril de 1921, y sus inicios estuvieron marcados por sus dotes para recitar poesía, labor que desarrollaba a finales de los 50 en su tierra natal, al mismo tiempo en que se desempeñaba como locutor radial. De los locales nocturnos cubanos, su talento recitador, o como se le denomina también como declamador, lo llevó hasta Puerto Rico en donde destacó tanto en esta área como en el doblaje de múltiples producciones audiovisuales. Un ejemplo tangible de lo que acabo de mencionar se puede resumir en este archivo. Espérame hasta que yo vuelva, espérame siempre, cuando la lluvia triste vista los días de duelo, espérame, con el viento y la helada o bajo el cielo ardiente y luminoso, espérame. Y hasta cuando los más fieles se hayan ido porque olvidaron, espérame. A inicio de los 80 y mientras se mantenía activo en el doblaje, fue contactado por la testera de Radio Cooperativa para ser la voz oficial de las cuñas horarias. Y bueno, en esa década también puso la voz al cierre de emisiones diarias, como se pudo apreciar en el poscapítulo de nuestro anterior video. Lo recuerdo como si fuera ayer. Esto hizo que su registro vocal traspasara la barrera de su ciclo vital, porque a pesar de haber seguido al otro barrio en 1991 a la edad de 70 años, la señal horaria se mantuvo en la entonces emisora del 760M y actual 93.3 FM de la capital nacional, hasta que en 2018 toda la artística auditiva de la emisora fue renovada, incluyendo en ese paquete a las cuñas horarias. Y el endiscutido número uno de esta lista es... Don José Francisco Labat Pacheco, o como le terminamos llamando en estos lares, Don Pepe Labat. Nació en Ciudad de México un 28 de septiembre de 1948, y sus inicios en el periplo de la locución se marcan en el año 1967. Para ser más precisos, su camino hacia el reconocimiento se iniciaría en 1984, siendo el locutor oficial de los comerciales televisivos de Ford en México. En 1984, Ford Topaz inicia el futuro. Suspensión independiente en las cuatro ruedas. Revolucionario motor cuatro cilindros. Difícilmente creerá que existe un auto así. Equipo eléctrico y aire acondicionado opcional. Silenciosa comodidad interior. Aerodinámica nunca antes vista. Sorpréndase manejando los modelos dos y cuatro puertas del nuevo Ford Topaz 84. Para la década de los noventa se potenciaría y haría más conocido su talento en el doblaje, y sobre todo en la relación de series como por ejemplo, Dragon Ball Z y Slum Tank, de las cuales hablamos somenamente en un anterior video. En la transición de noventas a dos miles, se haría presente en la publicidad chilenses, y como botón de muestra, este es el spot de los productos Column. La transición de la ciudad de México. Como no puedes traer la ciudad al sur Nosotros llevamos toda la magia del sur a tu ciudad Colum, toda la magia del sur Y bueno, más de uno se estará preguntando ¿Cuál es el vínculo de Pepe Labat con la radiofonía nacional? Bueno, resulta que en el mismo momento en que era la voz institucional de la radio del grupo Imagen en su tierra natal Pues acá nuestro terruño engalanaba las cuñas del radioconcierto Luego de que ésta pasara a ser parte del holding de Iberoamerican Radio Chile Hay una cosa que el tiempo no puede derrumbar Los clásicos Es el disco eterno de la semana En Radio Concierto Vida nueva, casa nueva Esta es la 88.5 Donde está Radio Concierto La radio de hoy ¿Te jugarías la personal en la 88.5? Si tu respuesta es sí, escríbenos a concierto.cl Poniéndonos en subject o asunto Me la juego Dentro, seis canciones que sean de tu gusto Explicándonos muy brevemente por qué te gustan Y claro, junto a tu nombre, edad, ocupación y lugar donde vives Puede que un día sábado a las 12.15 estés en Radio Concierto Jugándote La Personal Más informaciones en nuestra web Obviamente en el link La Personal Bueno, mucho gusto y suerte Radio Concierto Hoy Y obviamente que no podíamos dejar pasar su periplo como locutor De cierres e inicios de transmisiones De UCB Televisión Particularmente En los inicios de la década de los 2010 Los saludamos desde Valparaíso Al inicio de nuestras transmisiones UCB Televisión Opera desde 1957 Siendo su misión Entregar cultura Información Entretención Valores Y compañía A la familia chilena Un grupo profesional de excelencia Trabaja para que este objetivo sea cumplido diariamente Sus estudios y planta transmisora están ubicados en Aguasanta 2455 Su representante legal y director ejecutivo Es Don Enrique Aymone García Quien lo invita cordialmente a continuar en nuestra sintonía Muy buenos días El 15 de mayo de 2018 nos dejó terrenalmente Pero su registro vocal presente en los más diversos ámbitos audiovisuales Han permitido que se grave con tinta indeleble En los corazones y oídos no solamente de Chile Sino que también de toda Latinoamérica unida No tengo pruebas pero tampoco dudas Y bueno gente Si les gustó este video Como siempre os invitamos a dejar su pulento like Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal Les invitamos como siempre a hacer su manifisiente suscripción Con clic a la campanita y todo Que te dejará con toda la suerte Para que tus anticuchos tengan carne 100% certificada Y libre de chips de rastreo Si es que me entienden la referencia ¿no? Y no olviden que además difundimos adelantos Y compartimos otro menesteres en nuestras sucursales de redes sociales Especialmente en Instagram donde publicamos material anexo Y también vamos mostrando adelantos sobre la temática de próximos videos Como por ejemplo la siguiente entrega En donde revisaremos El origen de nombre de diversos grupos musicales de nuestro terruño A la pelota Hasta pronto Y muchas gracias de antemano Por seguir escudriando en este Anecdotario No tan secreto Hasta la próxima Yo soy lo que hago Y estoy de tu lado Soy un equilibrista Igual a vos Todos queremos lo mismo Salir del abismo Haciendo equilibrio Igual a vos Y yo sigo Y yo sigo bailando Y yo sigo bailando sobre el lío sin pensar Lo que dicen abajo Y yo sigo bailando sobre el lío sin pensar Igual a vos Igual a vos Todos queremos lo mismo Salir del abismo Haciendo equilibrio Igual a vos Igual a vos Tú en libertad Tú en libertad Libertad Oh I Lucía Ojo con la música chilena